RBC ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo estuvo el viaje? Yo soy el Bruno de Valenzuela Entonces la bienvenida a este viaje Aparte de la composición de la motor de parte de Liberty que te van a ayudar. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Qué te pareció? ¿La primera vez que viajaba en avión? ¿Contento? Sí. ¿Ayudó al estadio alguna vez? Nunca he ido al estadio. O sea, usted no ha salido todavía. Nosotros estamos justo en la puerta de salida. Sí, bien. Vienen de distintos lados, vienen de distintos cueros. Nos vamos a juntar todos acá, vamos a comer algo. Y después a las 1 de la mañana, ¿para dónde hay? Para Brasil. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a Santiago! ¡Bienvenido a Santiago! Yo soy Marina. Soy de Liberty. Chicos, les presento al último integrante del equipo que ha llegado. José Luis de Huasco. De Tocopilla. El muchacho de Huasco. ¿Cándo se está Huasco? Mira, él es Bastián y es de San José de Maico. Son los nuevos compañeros del equipo. Sergio. Sergio. ¡Salude, Sergio! ¡Salude, Sergio! Son... Barrio. Barrio. Ustedes son líderes de sus comunidades. Y por lo tanto, nosotros queremos mandarles un mensaje. Un mensaje súper importante. Que es que cuando uno se propone cosas en la vida y persiste por ello, las puede lograr. Tampoco los que estáis aquí habéis sido elegidos al azar. O sea que yo creo que además es para que os sientáis muy orgullosos. Y yo lo primero que quiero hacer es felicitaros por haber sido los elegidos. Porque os han elegido por ser buenos deportistas. Pero además de eso, por ser buenos estudiantes, por ser buenas personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!